Hola, les habla Eduardo Soto. En el siguiente video vamos a estar hablando de las nuevas tarifas que empiezan para que uno aplica a procesos antes de inmigración el 2 de octubre 2020. Hola, les habla Eduardo Soto. Vengo a hablarles ahora sobre las nuevas tarifas que empiezan a ser aplicadas y nuevas formas que se van a utilizar a partir del 2 de octubre 2020. Si has estado pensando en aplicar a cualquier proceso antes de inmigración, háganlo en este momento. Quedan menos de dos semanas para que aprovechan estas palabras. Para que tengan idea, un ejemplo de cuánto va a costar aplicar y el aumento que va a haber. Cuando uno aplica la residencia en los Estados Unidos, lo que se llama el ajuste en Estados Unidos, uno filea lo que se llama la I-140 o I-130 conjunto con el I-485. Hasta la fecha, cuando uno aplicaba a ese I-485, no pagaba por aplicar a un permiso de trabajo y permiso de viaje que se aplicaba al mismo tiempo, simultáneamente, que se aplicaba al ajuste. Con las nuevas tarifas, ahora sí se les va a cobrar aplicar a ese permiso de trabajo y permiso de viaje. Para que tengan idea, anteriormente aplicar al ajuste acá por reclamación familiar le costaba 535 dólares por el I-130, 1225 para el I-485 y no les costaba aplicar al permiso de trabajo o permiso de viaje. Hoy día van a tener que pagar 1130 por el I-485, van a tener que pagar también un aumento sobre la I-130 y van a tener que pagar más de 500 dólares para su permiso de trabajo y más de 500 dólares para su permiso de viaje. En otras palabras, en el caso de una persona nada más aplicando al hacerse residente acá, le va a costar aproximadamente 3.000 dólares para poder aplicar a su residencia en los Estados Unidos. Aprovechan y estos días que quedan, traten de someter sus aplicaciones porque pronto las tarifas van a subir.